Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaré de una de las estructuras comerciales más comunes. Los partnerships. Los partnerships y las limited liability companies. Se parecen, pero son diferentes. Preste atención, porque si usted es un emprendedor, una emprendedora, y está pensando en fortalecer su negocio teniendo una estructura comercial, este es el video que le detallará y le hará conocer cómo usted debe llevarlo. Las sociedades y los partnerships. La ley tributaria define una sociedad como un sindicato, un grupo, una agrupación, una empresa en participación u otra organización no incorporada a través de o por medio de, lo cual realiza cualquier negocio, operación financiera o operación no esté clasificada como una corporación. La simple copropiedad de bienes no constituye una sociedad. Los socios deben participar en algún tipo de negocio o actividad financiera. En los últimos años, las sociedades se han utilizado cada vez más como una forma organizativa. La forma de sociedad permite a los contribuyentes una considerable flexibilidad en los términos de contribuciones, ingresos, asignaciones de pérdida y distribuciones. Dado que los ingresos de una sociedad pasan a través de los socios, no hay un impuesto federal sobre la renta a nivel de entidad, solo a nivel de socio. Una sociedad es aquella estructura comercial que no está constituida como corporación. Es diferente. ¿Qué es propiedad de dos personas o más? Cuando no tienen una elección válida para ser tratada como corporación a efectos del impuesto a la renta. Cada dueño se denomina socio. Los socios son responsables tanto del éxito como del fracaso de la sociedad. Las sociedades se forman generalmente cuando dos o más personas con diferentes talentos se juntan para llevar a cabo un comercio o negocio, una operación financiera o alguna iniciativa de negocio con el fin de conseguir un beneficio común. Cada socio se compromete a aportar según sus posibilidades. Puede ser aporte de capital, bienes o servicios a cambio del derecho de participar en las ganancias y pérdidas de la sociedad. Es importante que los socios compartan la misma visión para la sociedad y tengan las mismas metas. Al complementar su esfuerzo y cumplir con el aporte prometido, cada socio estará contribuyendo al éxito de la sociedad. Las sociedades se reportan en el formulario 1065. Vamos a hacer un ejemplo. Jessica es una diseñadora de modas muy talentosa, que le gustaría tener un negocio propio, pero carece de habilidades organizacionales y administrativas. Para abrir un negocio, Roberta, por el contrario, ha terminado sus estudios de administración de empresas y negocios y conoce los requerimientos del mundo empresarial, las leyes tributarias y las leyes federales. Las fortalezas de cada una forman la combinación perfecta. Ambas tienen iguales cantidad de dinero que van a poner a disposición del negocio, es decir, la contribución 50 y 50. Jessica y Roberta proceden a iniciar una sociedad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de establecer esta sociedad? Una de las ventajas de esta entidad comercial es su facilidad para la puesta en marcha. Aunque pudiera ser posible, formar una sociedad prescindiendo de un documento legal escrito, no es lo más recomendable. Es decir, solo un apretón de manos. No. Un acuerdo de sociedad describe los roles de cada socio. Entre cosas para establecer una sociedad, se debe registrar a nivel estatal. Por lo general, este proceso se realiza en la Secretaría del Estado. Cada uno de los estados de la Unión tiene su página web. Se debe elegir el nombre del negocio. Muchas veces, los socios adoptan su propio nombre o el nombre que se encuentra en el Acuerdo de Sociedad, el documento legal establecido. Sin embargo, si deciden operar bajo otro nombre, pueden elegir un nombre comercial ficticio, el cual tiene que registrarse debidamente ante las autoridades correspondientes. ¿Qué le parece este video? Si usted piensa poner un negocio, por favor, háganoslo saber. Deme su comentario, suscríbase a este canal para que usted siga aprendiendo acerca de negocios. Se requiere obtener licencias y los permisos necesarios regulados por el gobierno local, es decir, la ciudad y el condado. Y el estatal requerido de acuerdo con la industria a la que se dedique la empresa para poder operar legalmente. Se requiere obtener un número de identificación federal, el número federal, el EIN, Federal ID, en caso de contratar empleados. Para hacer esto, se debe presentar el formulario SS4 ante el Internal Revenue Service. Al igual que el sole proprietorship, las propiedades también permiten la tributación de paso, es decir, pass through entity, que no pagan impuestos a nivel de la entidad. Que impide la doble tributación de los ingresos. Lo que quiere decir que la sociedad no paga impuestos, sino que los ingresos pasan directamente a ser declarados por cada socio. Estos ingresos, si están sujetos a impuestos, las sociedades declaran sus ingresos y gastos en el formulario 1065. Declaración de impuestos de una sociedad en los Estados Unidos. La sociedad en sí no paga impuestos sobre los ingresos. Cada socio recibe un anexo K1 del formulario 1065, ingresos, créditos, deducciones, etc. Correspondiente al socio que señala la porción distribuida que corresponde al socio de los ingresos, gastos y otras partidas de la sociedad. Según se haya determinado conforme a los términos del acuerdo de la sociedad. Los socios declaran las cantidades indicadas en el anexo K1 en sus declaraciones de impuestos del formulario 1040, adjunto al anexo E, página 2. Los socios pueden deducir los gastos legítimos del negocio de sus ingresos totales, que sirven para reducir aún más el beneficio neto por tributar. Los socios no son considerados como empleados. Por esto, se deben pagar el impuesto al trabajo por cuenta propia por concepto de impuestos del Seguro Social y los impuestos del Medicare directamente al IRS. Para calcular el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, se utiliza el anexo SE, el cual, una vez completado, se debe adjuntar al formulario 1040 del socio. A los socios se les permite deducir la mitad de su contribución al impuesto sobre el trabajo para cuenta propia de su ingreso imponible, los cuales puede ayudar a deducir los impuestos del impuesto estimado. Los socios también deben realizar pagos trimestrales de impuestos estimados sobre su ingreso proveniente de la sociedad. El gobierno federal permite pagar impuestos estimados en cuatro cantidades iguales para el año, cada 15 de abril, cada 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero del año siguiente. Para calcular el impuesto estimado, se utiliza el formulario 1040ES, los famosos vouchers, y se adjuntan al formulario 1040. La ley federal de impuestos del desempleo, FUTA, si la sociedad tiene empleados, tendrá que pagar la contribución del FUTA. La empresa debe pagar FUTA si paga por lo menos un total de $1,500 en salarios en cada trimestre, o ha contratado al menos un empleado para el calendario de 20 semanas. Se deben contar todos los empleados de tiempo completo, medio tiempo e incluso los empleados temporales. Sin embargo, como los socios no son considerados empleados, no debe incluirse en esta sumatoria. Amigas y amigos, estos videos le instruyen a usted especialmente si tiene un negocio. Suscríbase a este canal, vea cómo va usted sabiendo cada día más. En las empresas se paga el impuesto mínimo alternativo. A diferencia de las corporaciones y las LLC, aquí no se requiere que se pague este impuesto mínimo. Las sociedades solamente se graban sobre la base de los ingresos declarados. Es factible la atracción de capital y empleados cuando ya usted está en una estructura mucho mejor. Debido a la que las sociedades tienen varios socios, si es necesario obtener capital adicional, se pueden acudir a cada uno de los socios. Asimismo, se permite crear incentivos para atraer nuevos empleados calificados. Como por ejemplo, ofrecer la oportunidad de adquirir una participación en la empresa o convertirse en futuros socios. Las desventajas de tener las sociedades. Aquí podemos acotar que las siguientes son algunas de las desventajas de las sociedades de responsabilidad conjunta e individual limitada. La desventaja principal es la responsabilidad ilimitada. Un partnership tiene una responsabilidad conjunta e individual de cada socio general. La mayoría de los socios están sujetos a la responsabilidad ilimitada en caso de pérdidas de negocio, demandas o deudas. Los bienes personales de los socios pueden ser reclamados por los acreedores. El partnership no es una buena idea. Es una entidad obsoleta. Al igual que el sole proprietorship, la responsabilidad ilimitada de las sociedades recae en los socios. La diferencia es que dado que los socios de una sociedad son tratados como propietarios iguales, los socios son responsables no solo de sus propias acciones, sino también de las deudas de la empresa y las decisiones tomadas por los socios. Además, los activos personales de todos los socios se pueden utilizar para satisfacer cualquier deuda de la sociedad. Esto es especialmente cierto para las sociedades que no tienen un acuerdo de sociedad delineado la autoridad y responsabilidad de cada miembro. Los impuestos sobre las ganancias. Los impuestos sobre las ganancias, el total de ventas menos los gastos de una sociedad están sujetos a los impuestos. Así, el socio haya recibido su parte o no. Esto incluye cualquier cantidad sustancial de ganancia que cada socio haya separado para ser utilizada en un futuro. En el negocio, dichas cantidades se consideran como ingreso imponible de cada uno de los socios. Se podrá explorar la reestructuración de la entidad de sociedad o una corporación si se estima que se van a retener ganancias con frecuencia. Ya que en este caso, una corporación podría ofrecer una tasa de impuestos más baja que el de la sociedad. Pago incompleto imputado. Una sociedad generalmente no está sujeta a ningún impuesto de la renta a nivel de la entidad. Sin embargo, si el IRS ajusta una declaración de sociedad posterior a 2017 y determina que ha reportado mal sus ingresos, la sociedad puede estar sujeta a las reglas de pago incompleto imputado. Para determinar el pago incompleto imputado, la sociedad neta los aumentos y disminuciones a los ingresos imponibles como resultado del ajuste y multiplica el monto neto de la tasa más alta vigente para las corporaciones o para los individuos en el año bajo revisión o auditoría. Existen reglas para que algunas pequeñas sociedades elijan esta disposición y sometan a los socios al pago de las diferencias fiscales. También las reglas que permiten a las sociedades presionar estos ajustes para que los socios en lugar de la sociedad deban pagar el impuesto. Es así que existen diferentes tipos de entidades comerciales. Unas tienen mayores ventajas y otras tienen menores ventajas que las vamos a analizar. Sin embargo, la tasa impositiva individual máxima que se estableció es del 39.6% a partir del 18% y se redujo al 35% con el Tax Job Act. Dado que la regla de ajuste de la sociedad no estaba vigente para ningún año que comience antes de 2018. El nuevo porcentaje de tasa limita la cantidad de pago incompleto imputado por el cual las sociedades pueden ser responsables. El proceso de disolución es complejo, mientras que establecer una sociedad es relativamente fácil. El darlo por terminado exige un proceso algo complejo en la liquidación de los activos de las sociedades. La susceptibilidad de disputas entre socios. Muchas veces las sociedades están conformadas por personalidades fuertes que más allá de ser progreso colectivo, solo ven el beneficio individual y no están dispuestas para trabajar en equipo o lograr los compromisos para resolver cualquier disputa. Así que debe mirar con quien se va a asociar. Otras veces será el caso de que como los socios saben que igual recibirán los beneficios derivados del éxito del negocio, cometen abusos al no contribuir de igual manera que los otros socios con el tiempo, esfuerzo o recursos. Este comportamiento puede provocar rencillas entre los socios. Esto es más especialmente cierto que las sociedades que no tienen un acuerdo de sociedad delineado la autoridad y responsabilidad de cada socio. O que tienen un acuerdo de sociedad pero que no está lo suficientemente específico y no deja en claro la contribución que se espera y la participación de cada uno de los socios. Aquí llegamos a otra instancia, la compañía de responsabilidad limitada, la LLC, que es lo que está de moda en lugar de lo que hablamos anteriormente con los partnership, que es una entidad obsoleta. Una compañía de responsabilidad limitada, LLC, es la clase más nueva de estructura de negocios puestos en marcha por la ley. Es considerada como una estructura híbrida, ya que no es una sociedad ni tampoco una corporación. Pero combina muchas de las ventajas de las dos entidades de negocios. Cada vez son más los nuevos empresarios pequeños con potencial de crecimiento que prefieren constituir un negocio desde el principio, como una Limited Liability Company, una LLC que le ofrece ciertas ventajas tributarias y a su vez establece límites en sus obligaciones personales ante cualquier deuda o demanda judicial que pudiera contraer el negocio. Así que las características de una LLC, la flexibilidad y las ventajas fiscales de una LLC, Limited Liability Company, además de la protección de los bienes personales gracias a la responsabilidad limitada, son algunas de las características que se hacen para que ésta se vuelva atractiva. Una LLC puede estar compuesta de uno o múltiples miembros. No existe un número máximo de miembros que se debe tener. Es decir, que la cantidad de miembros que puede tener una LLC puede ser uno o pueden ser cientos. Las membresías no solo se limitan a personas, las corporaciones, sociedades e incluso alguna otra LLC puede ser miembro de una Gran Limited Liability Company. La membresía tampoco se limita a los ciudadanos americanos. Por lo tanto, los no ciudadanos pueden ser propietarios o copropietarios de una LLC. No existe un requerimiento para poder tener una LLC. Simplemente puede ser un turista, pues una persona que vive aquí y no tenga documentos puede ser dueño de esta. Generalmente, los miembros reciben un porcentaje de la propiedad de la LLC. Este depende del tamaño de la contribución del capital de cada miembro en elección, con el importe bruto del capital aportado por todos los miembros. Puede tener una asignación distinta, siempre que la LLC incluya una cláusula que especifique la asignación diferente acordada por sus miembros. La administración de una LLC. Aquí hay dos maneras de administrar una LLC. La LLC administrada por sus miembros está, es la forma de administración más común entre los miembros de una pequeña Limited Liability Company. Bajo esta compañía de administración, todos los miembros tienen derecho igual de votación para alcanzar una decisión y un cambio de miembro o dueño de la LLC. Se le permite participar activamente en las operaciones de la empresa. La LLC administrada por un gerente o administrador. A veces, cuando hay muchos miembros en la LLC, pueden surgir conflictos. Conflictos de intereses o simplemente es difícil ponerse de acuerdo para llegar a tomar una decisión por la empresa. En estos casos, se puede designar un gerente o un administrador. Este puede ser un miembro de la LLC o no. Incluso puede haber más de un gerente o un administrador. En este caso, solo el gerente o los gerentes o los administradores tienen la capacidad de votación para tomar decisiones y actuar como agentes en nombre de la LLC. Mientras que los otros miembros solo comparten las ganancias de la LLC. Aquí existen los intereses. Una LLC no tiene valores de acciones. Los miembros tienen un interés. En las acciones yo tengo el 50% de acciones. En la LLC tengo el 50% de interés. Que son los derechos a recibir ganancias. Los intereses pueden ser transferibles al igual que una corporación. Los miembros pueden crear resoluciones o acuerdos para votar sobre la venta, transferencia o compra de sus intereses. Sin embargo, la transferencia de intereses no proporciona al comprador ningún derecho para controlar o administrar la LLC. Aquí, la atracción de capital depende de sus miembros. Muy pocos estados limitan el número de inversionistas que puedan tener en una LLC. Lo que es favorable para que, como cualquier negocio, requiera de aportes de capital para formar y operar la empresa. Las Limited Liability Company tienen una característica especial. La autonomía de cada una de estas. Una LLC tiene varias características típicas de una persona legal. Es decir, es una entidad autónoma totalmente separada de sus miembros. Que tiene la capacidad de demandar y ser demandada. Es responsable de sus propios contratos y agravios. Por esto, la vida de una LLC podría tener una vida limitada. A menos que exista un acuerdo entre los miembros otorgando vida perpetua a la LLC. Porque si se separan, la LLC tiende a liquidarse. Una LLC puede disolverse con el fallecimiento o la jubilación de un miembro. Cuando esto sucede, en caso de que no exista un previo acuerdo entre los miembros sobre este tema, los miembros que quedan en la LLC deben cumplir con todas las obligaciones contractuales de la empresa para proceder a cerrar y liquidar la LLC. Una vez hecho esto, pueden decidir si desean abrir una LLC o no. Generalmente, las personas que se separan pueden seguir trabajando por su cuenta en la misma actividad. Simplemente debe formarse una nueva entidad. Una LLC puede también disolverse si se declara en bancarrota. Pero la disolución de la LLC no siempre es por razones nefastas. Muchas veces las LLC prosperan de tal manera que sus necesidades lleguen a superar lo que ofrece la estructura simple de una LLC. Y la simple elección a la hora de pagar impuestos como una corporación puede que ya no sea suficiente. Cuando esto sucede, se puede disolver la LLC con el fin de crear una corporación. La LLC es una entidad de responsabilidad limitada. Quiere decir que es probable que la característica más importante para la cual muchos empresarios deciden por esta estructura comercial es la responsabilidad limitada. Al igual que una corporación, la LLC se considera una entidad separada, separada de sus miembros, de modo que las demandas judiciales a las deudas contraídas por la empresa serán pagadas con los activos de esta. En una LLC, el único riesgo que los miembros contraen es el capital que invirtieron en el negocio. Las deudas comerciales de la LLC o cualquier otra obligación, como las posibles demandas, no pueden ser compensadas con los activos personales de los miembros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una compañía de responsabilidad limitada, como su mismo nombre lo indica, significa responsabilidad con límite. Limitada, los miembros no están protegidos si realizan actos ilícitos, incluyendo algún acto ilegal de cualquiera de sus empleados haya realizado. La responsabilidad limitada de un miembro o propietario de una LLC resulta en riesgo si el ejemplo es que se descubre que se cometió un acto en el que es ilegal y perjudicial para la sociedad o que sea intencional y directamente que perjudicó a una persona. No remitió los impuestos retenidos de sus empleados a la IRS, es decir, retuvo impuestos de salarios y no los entregó. Garantizó un préstamo bancario u otro tipo de contratos para la LLC con sus bienes personales. Aquí no hay protección de ninguna índole. No sea garante de nadie, jamás. Mezcló sus intereses personales con los negocios al administrar la LLC. En consecuencia, se anula la calidad de entidad separada que tiene la LLC. Por mala administración, se quita el velo de protección. Es importante mantener la responsabilidad limitada que brinda una LLC. Para ello, además de no incurrir en actos ilegales, se deben mantener los registros financieros detallados. Busque un buen contador. Las actas de las decisiones más importantes y pagar impuestos a tiempo para evitar ser multado por el IRS. O en el peor de los casos, para evitar una orden judicial requiriendo el cese de las operaciones de la LLC. Las LLC tienen una flexibilidad tributaria magistral. Otra característica primordial de esta, a diferencia de otras entidades comerciales, que se puede elegir la forma de su tributación. Esto se debe a que, para propósitos fiscales, una LLC no se considera como una entidad tributaria. La tributación de una LLC se basa en el número de sus miembros. Por lo tanto, un dueño de una LLC, asumiendo que es un dueño único, un único miembro, puede declarar sus ganancias y pérdidas en su declaración individual de impuestos, 1040. Si la LLC tiene dos o más miembros, los impuestos los puede reportar como una sociedad, formato 1065. En algunos casos, la LLC, ya sea con uno o más miembros, puede elegir su clasificación tributaria y optar por pagar impuestos como una corporación. Si resulta más ventajoso para la empresa. Límite Liability Company de un solo miembro, en las que las deducciones, ganancias, pérdidas y créditos de la LLC se debe reportar en los impuestos individuales, utilizando el anexo C, y esto se lo debe hacer cada año conjuntamente con el formulario 1040. Ahí se va a pagar o no los impuestos de la LLC. Los formularios que sean aplicables se deben llenar el anexo C, ganancias o pérdidas de negocio. También podemos utilizar el anexo E, cuando la LLC es dueña de una casa de rentas. O por ahí podemos utilizar el anexo F, si es que nos dedicamos a la agricultura y ganadería. La LLC grabada como una sociedad, si la LLC tiene dos o más miembros, se va a grabar como una sociedad, como partnership. Esto no significa que va a tener responsabilidad ilimitada. Seguirá siendo limitada la responsabilidad. Y se debe utilizar el formulario 1065 de la Declaración de Impuestos para Sociedades en los Estados Unidos. El gerente o administrador de la LLC es el único con autorización para firmar este formulario. En caso de no haber un gerente o administrador, cualquier miembro podría ser tratado como miembro administrador para firmar este formulario 1065. Los otros miembros deberán pagar impuestos en función a los ingresos individuales. Cuando presenten sus declaraciones de impuestos. Una LLC se puede grabar como corporación. La LLC es tan versátil. Una desventaja de la LLC es que cada miembro que es grabado en función de sus participaciones de la LLC, distribuida sin tener cuenta si los miembros se han recibido o no. Una distribución de participaciones es el ingreso recibido por sus miembros en función de su inversión por interés de la empresa. Es decir, si la ganancia existe aunque no me la den, yo tengo que pagar los impuestos. Por ejemplo, si una parte significativa de los ingresos derribados de la LLC queda en manos de la empresa para financiar la compra adicional de otras computadoras, los miembros seguirán siendo responsables de pagar sus impuestos sobre esas ganancias, lo que no pasa a nivel de una corporación regular. En estos casos, es ventajoso considerar el elegir pagar impuestos como una corporación S. Si la LLC es clasificada como una corporación, debe presentar una declaración de impuestos corporativa en el formulario 1120. O como corporación, la clasificación de entidad se debe hacer mediante el formulario 8832. Una entidad inscrita en el estado como una LLC de un solo miembro o varios pueden elegir tributar como corporación si usa el formulario 8832 para elegir cambiar el tipo de entidad en los primeros 75 días de haberse formado o en los primeros 75 días del año fiscal si se trata de una corporación C. La tributación de la LLC se basa en su ingreso imponible y las distribuciones a los miembros se incluyen en el ingreso bruto de cada miembro en la medida de que los ingresos y ganancias de la empresa tiene ahora sí la doble tributación. Se debe utilizar el formulario 1120 o como corporación S en la elección mediante el formulario 2553. Debe elegirse tratarse como corporación S en los primeros 75 días de haber sido formada la entidad o a su vez en los 75 días de cada inicio de año. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos de corporación del subcapítulo S. Debe utilizar el formulario 2553 para este fin. Si se trata de una corporación S la LLC no estaría sujeta a impuestos directamente. Más bien los ingresos, deducciones, ganancias, pérdidas y créditos de una LLC pasan del negocio a cada uno de los miembros de la LLC. Se debe utilizar el formulario 1120S. Espero que no se confunda, pero usted aquí está aprendiendo. Por esa razón, suscríbase a este canal, haga un me gusta a este video para que pueda compartirse. Cuando usted tributa una LLC como corporación S, no existe la doble tributación. Las ganancias de una LLC se graban solo una vez. Todas las ganancias y las pérdidas de una LLC pasan del negocio a cada miembro, a cada miembro de la LLC. A esto se le denomina tributación de paso, pass through entity. Los miembros de una LLC informan las pérdidas y ganancias de sus declaraciones de impuestos federales personales de los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, dado que los miembros de una LLC no son considerados empleados. No tienen ninguna retención fiscal, sin embargo, los miembros activos están obligados a pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. El impuesto al Medicare y esto es directamente al IRS, ya que ellos son dueños, técnicamente pagarán el doble de la cantidad de lo que pagan los empleados. La tasa de impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15.3%. La tasa se compone de dos partes, 12.4% para el Seguro Social y 2.9% para el Medicare. Los miembros inactivos o miembros pasivos o los miembros que no tienen voz directamente en la administración de la empresa se limitan a ser miembros inversionistas. No participan activamente en la producción ni nada. No están obligados a pagar impuestos como trabajadores por cuenta propia que se les paga por determinados servicios prestados a la empresa. Estos solamente son inversionistas. El ingreso en sí de una LLC no se graba, pero hay estados que graban a la empresa basándose en su rango de ingresos. Las tarifas varían dependiendo de cada uno de los estados. Esto es el mundo de las Limited Liability Companies, expresado en una forma y un contexto que usted lo pueda entender y digerir. Así es que, amigas y amigos, usted, que es un experto en negocios, debe saber lo que es una LLC. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta entre todas sus amistades. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que aprenda mucho de este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!